¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Año Nuevo, mis vidas preciosas! ¡Tesorotes, hijos de la tiznada! ¡Aquí está su mera Márgara! ¡Y esto es tesoreando con la tesorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papacitos, no calienten el boiler, que luego ni se bañan! ¡Vieran estas fiestas pasadas de diciembre, hijos! ¡Ay, me puse re persa, papitos! ¡Anduve de vecindad en vecindad, bailando de patio en patio, moviendo el bote! ¡Ay, ay, ay! ¡Vieran, hijos, me puse bien burra, papitos! ¡Anduve como calzón de una servidora, hijos! ¡De arriba para abajo, hijos! ¡Y en quincena, hijos! ¡Vieran qué bonito, hijos! ¡Pero estoy triste, papito! ¡Sí estoy triste! ¡Porque mis mujeres engañadas, mi Gloria Trevi de México y mi Laura de América... ¡Están en el tambo, hijos! ¡Por qué, por qué, carambas! ¡Porque las engañaron, hijos! ¡A mi Gloria Trevi y a sus muchachitas! ¡El desgraciado ese del Sergio Andrade las engañó, hijos! ¡Porque si eran unas criaturitas, hijo! ¡Unas chamaquitas que hasta dientes tenían las mendigas, hijo! ¡Qué triste, ¿verdad, papitos? ¡Que es que, ay, sí, ay, sí! ¡Que es que, musical producer, puros cuentos, hijo! ¡Bien retorcido que era el infeliz, papitos! Bueno, no las usaba hasta de cenicero, hijos. Y ahí andaban las chamaquitas encueraditas, bien tetonas y todas tiznadas, hijo. ¡Qué tristeza, ¿verdad, hijos? Yo le quiero decir a mi Gloria Preciosa que no se me preocupe de nada. ¡Que aquí está la tesorito, la reina de las mujeres engañadas! ¡Y que soy de Comalcalco, Tabasco! ¿Cuál es el problema, papitos? Allí en Chihuahua son a todas márgaras, hasta en el botellón, hija. Además, vas a tener harto tiempo pa' cuidar al chamaquito, hija. ¿Ves qué bonito? Yo te tengo encomendada, mamita. Y mi Laurita Bozo Preciosa, hijos, que está triunfe y triunfe con todo y que está arrestada... ...y que mide más que la puerta, hijos. Y que tiene una carita bien bonita, hijo, así como... ...como de hombre, papito. ¡Vieran qué bonita! ¡Ay, sí que es que la reina de los talk shows! Que son esos programas que aquí andaban prohibiendo, hijos. Que son a donde agarran a cualquier hijo de perico de la calle, hijos. Le dan 300 pesos de los de allá del Perú, que valen menos que los de aquí, papitos. Y los ponen a actuar, hijo. ¡Vieran qué bonito! A mí me han hecho llorar hasta por las nalgas, papacitos. Y mi Laurita Bozo, que es tan buena persona, tan buena periodística... ...y tan buena para sentarse... ¡Ay, perdón para las relaciones! Que es que firmó unas cartas donde le cacharon que sí recibía dinero del gobierno de antes del Perú, papitos. Y lo peor del caso, que el chino chino japonés come caga y no me des del Fujimori ese... ...mandó al méndigo ese que le carga las pelucas que el Montesinos, que además la enamoró, hijo. Le dio a guardar tres millones de dólares a mi Laurita preciosa en su braciercito, hijo. Y resultó dinero cochino, mal habido, hijos. ¡Qué tristeza! Y lo peor del caso, hijos, es que mi Laurita se los gastó completitos, papitos, completitos. ¿Y saben en qué? En cirugías plásticas y en un padrote cubano al que le andaban piliando la juventud, hijos. ¡Vieran, todas acabamos pagando, hijos! Yo le quiero decir a todas mis mujeres engañadas... ...que aprendan de estas dos desgraciadas que acabaron en el tambo por amor, hijas. Cuando tengan la relación, no piensen con el corazón ni con las nalgas, hijas. Piensen con la cabeza, mamitas. Y moraleja, que no quiere decir moral despectiva, no, hijas. Es lo que tenemos que aprender, hijas. Las pendejadas hagan las mamitas, pero no las firmen, mamacitas. Y esto fue Tesoreo con la Tesorita. ¡Adiós!